Y seguimos en Magic Auto comprometidos en buscarte a la mayor calidad, te habla Jusbert Muñoz y te voy a llevar la mano para que veas otra de las unidades comerciales que Magic Auto se destaca en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente. Aquí tienes una Dodge Ram, 2500 turbodiesel Cummins, Pithole, año 2017, de la mano del primer dueño y detallada por Magic Auto. Observa todos los detalles, observa su romper cromado, esta unidad es el modelo que te trae los focos de niebla, gris cromado. Magic Auto le instaló 4 gomones nuevecitos de tracción, mira sus aros de aluminio, quiero que te des el segundo de verla por debajo. En una pieza, como un espejo, como Magic Auto se destaca, motor Cummins turbodiesel, Ram 2500 Heavy Duty, otro atractivo más, esta unidad te trae el estribo de goma a goma, o tire to tire. Quiero que te sorprendas con el interior, mira los paneles, doble tono, quiero que observes su tapicería, una lona bien resistente, el descansa brazos, el espacio de piernas, las butacas, si miras el dash, en nítidas condiciones, doble gaveta, cámara de reversa, por supuesto 4x4 como tú la buscas, con el motor turbodiesel que tanto te gusta y tanto has hablado de lo duradero que es. Si miras las alfombras originales, como Magic Auto se destaca en conseguirla, mira el espacio de pasajeros. Super amplio, debajo de las butacas tienes como una tarima aquí que puedes levantarla para si llevas equipo de precisión, puedes poner este piso completamente flat o llevar tres pasajeros mega cómodos. Algo más que quiero que veas, este modelo te trae el RAMBOX o cajas de herramientas laterales. Cuando cierras la guagua, cierras tu mercancía o tus herramientas. Mira que cómodo quedan tus herramientas y no tienes que sacrificar espacio de carga. Si la miras por debajo, mira como está esa guagua. Impecable con sus bojones muy bebecitos. Sigue mirando por acá. Algo que enseño en todas las picos. Observa la tapa, no doblada, no rasgada. Aparta de la cámara reversa, sensores de reversa. Spray liner, que no tienes el liner plástico, completamente flat. Si pones paletas o equipos. Y si la miras por debajo, como Magic Auto te la detalla. En una pieza mega limpia, por dentro, por fuera, por debajo. Siga observándola. El lado del pasajero, el igual de condiciones. Su estribo nítido, no doblado. El área de pasajeros, como Magic Auto, las busca, las prepara y se compromete en conseguir de calidad a uno. Te recuerdo, Magic Auto cuenta con financiamiento a través de todos los bancos, cooperativas locales, federales. Podemos tomar tu trading con o sin deudas. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Y lo que nos destaca es esta calidad. Observa este motor. 6.7 litros Turbo Diesel Cumin. Fuerza, durabilidad, la certificación de Magic y el compromiso de conseguirte la mayor calidad en el presupuesto que puedes pagar y donde la depreciación gigantesca la pagó el primer dueño. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Golf. Solo en Magic.